este es su programa el ángel de tu salud conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales con ustedes rodrigo mondragón comenzamos hola qué tal amigos muy buenos días con ustedes el rodrigo mondragón la voz del ángel de tu salud con el gusto y placer de siempre vamos a platicar acerca acerca de los resfrios comunes resfriados comunes como quieras decirlo en sí pues son incomodidades a causa de una infección de gérmenes es difícil prevenirlo muy contagioso no sin embargo vamos a ver cómo podemos atender exactamente no ser frágiles en no ser personas vulnerables para este tipo de infecciones los resfríos sí porque cuando se hace un estudio bacteriológico de la secreción de las mucosas de las vías respiratorias pues se demuestra que sí hay microbios los más comunes estafilococo aureo estafilococo albu treptococo bueno un sinfín de microorganismos que están ahí en las vías respiratorias pero ahora ya con infección quiere decir ya se propagaron generalmente los tenemos pero pues inactivos no agarran fuerza nuestro sistema inmune los mantiene a raya no deja que aumente el número que nos colonicen los frena generalmente esto es constante siempre nuestro sistema inmune pues está defendiéndonos ellos están tratando de entrar por lo tanto decimos siempre que están en la sechanza esperando una oportunidad se llama microbios oportunistas porque ahí están exactamente esperando que la puerta quede abierta o sea que el sistema inmune quede fragilizado quede debilitado entonces pues sí están presentes este tipo de microorganismos en las vías respiratorias de todos pero están digamos inactivos un individuo con buena salud lo resiste porque la resistencia del cuerpo es mayor que la fuerza invasora del germen mientras esto continúa la persona está libre de resfríos sus vías respiratorias están sanas hay normalidad pero algo sucede que reduce esta resistencia ya sea en general o local o sea exactamente en las vías respiratorias inmediatamente los microbios se vuelven activos sí exactamente están acechando y de pronto ven la oportunidad y se establecen ahí en los tejidos respiratorios esto causa que una inflamación otros síntomas que ya los conocemos bastante bien como son los escalofríos estos nudos secreción nasal aumenta mucho hay dificultad en respirar por la nariz también se nos seca la misma la nariz está muy reseca en la faringe también hay resequedad dolor de cabeza los ojos y la nariz son enrojecidos tenemos malestar en la cabeza nos duele nos molesta nos incomoda esa sensación extraña molesta que decimos estamos resfriados a veces decimos bueno pues hay que utilizar algún recurso entonces la química pues viene a veces a ser utilizada lo que llamamos arropatía y bueno pero las circunstancias de que puede uno atenderse con otros recursos porque trae consecuencias si matamos bacterias pero también matamos flora intestinal nos debilitamos nos fragilizamos a lo mejor usted utiliza un recurso bondadoso que no acabe pues por presentarnos efectos secundarios efectos sí en la búsqueda del beneficio resulta que a veces el perjuicio es mayor bueno entonces tenemos ya un resfriado a veces resfrío pues lo percibo más en el pecho el pecho se siente comprimido también hay tos ronquera dificultad al hablar reconocemos esto porque al principio la tos es seca decimos es tenaz pero con el curso de la enfermedad se va ablandando hay dificultad para espectorar y cuando ya logra espectorar la persona o sea sacar la flema hay una mucosidad purulenta bien hay que ver que lo que influye para que se facilite el resfriado por ejemplo puede ser que tengamos pérdida de sueño sin dormir lo suficiente no es posible mantener la vitalidad tampoco la resistencia el sueño pues es un gran constructor y restaurador de energía tenemos pérdida de sueño bueno pues nos vamos fragilizando aquí es importante que la persona que no duerme bien tome en consideración que su organismo se va minando ¿verdad? se va haciendo débil a veces dormimos en habitaciones mal ventiladas el cuerpo está eliminando venenos por los pulmones las sustancias expulsadas por los pulmones son muy tóxicas el respirar dos o más veces el mismo aire es dañino bajo esta circunstancia la sangre se vuelve impura pues llega a ser irritante a las membranas del aparato respiratorio hay que ventilar a veces la persona trabaja mucho es un trabajo excesivo con poco sueño a veces poco descanso físico y mental bueno eso también disminuye grandemente la resistencia y la vitalidad del cuerpo por eso es que algunas personas padecen de resfríos repetidas veces porque viven en un muy bajo estado de vitalidad y resistencia entonces no se puede contrarrestar la infección a veces a veces algunas personas también tienen alimentación impropia o bien irregular esta es una de las causas más prolíficas de los resfríos y no le prestamos atención a la persona le puede atacar un leve dolor de garganta a causa por ejemplo de una indigestión toda persona que quiere evitar los resfríos debe de estar atento al aparato digestivo ya dijimos ¿no? alimentación impropia o también puede ser irregular que nos saltemos alimentos nos fragilizamos claro puede haber en algunas personas por alguna circunstancia falta de higiene la persona que no tome en cuenta este punto tan importante de nuestra vida diaria no implementa hábitos de higiene correctos pues también se va a resfriar bastante seguido también resulta que algunas personas no hacen ejercicio al aire libre lo hacen en recintos muy cerrados igual ¿no? están respirando aire muy viciado y este aire viciado pues fragiliza por ejemplo pues también no evitamos lugares congestionados como ascensores o transportes colectivos y aparte nos falta ejercicio lo que sí es totalmente claro que el andar deprisa al aire libre respirando profundamente aumenta la acción del corazón fortalece el músculo del mismo pues mejora igual a la circulación de esta manera evitamos los resfriados los enfriamientos hemos escuchado que tuvo un enfriamiento por lo tanto me dio un resfriado bueno la persona se está refiriendo a lo que voy a platicarles ¿no? porque este es uno de los medios más comunes de producir congestiones los pulmones y las vías respiratorias sufren la causa de esto un rápido enfriamiento del sudor abundante es común la gente a veces hace ejercicio suda bastante y deja que el sudor pues se le queda ahí en el cuerpo ¿no? se enfría se le humedece la ropa al mismo sudor se enfría es motivo de resfriado va uno bajando del coche y está uno sudando la espalda sudada y la verdad pues no nos no nos cubrimos tenemos calor se enfría el sudor y ahí tenemos otra vez el problema del resfrío o también hay veces que nuestra manera de vestir no es apropiada de acuerdo al clima se nos olvida la chamara el suéter la ropa es muy delgada para el clima no está acorde pues también nos enfermamos porque estamos padeciendo frío o aire frío que nos golpea la espalda la cara el cuerpo bueno también hay que estar atento a eso mojarse los pies si es común no se va en uno completo entonces hay un enfriamiento porque la temperatura está diferente en los pies y en el resto del cuerpo o si es cuando nos bañamos también la mitad una parte queda con una temperatura y otra queda diferente entonces nos resfriamos si no importa que nos bañemos con agua fría pero completitos completos si nos mojamos la cabeza porque andamos en la calle y luego cae una lloviznita hay que llegar a casa y bañarse completo como usted acostumbra no importa puede ser con agua fría pero completo el cuerpo o como a usted le guste si le gusta el tiempo sea templadita o le gusta calientita bueno igual pero no se dé el aire se resfría es muy importante todos estos puntos porque por ejemplo mucha gente se lava su cara si las mujeres sobre todo para quitarse el maquillaje o bien para no mojarse el pelo completo porque tardan en secarse y nada más se lavan su cara y después tienen fuertes dolores de cabeza decimos eso porque aparte del resfrío puede haber muchas punzadas en las sienes o en la frente aparece la sinusitis si nos dan reumas en la frente se oye extraño ¿no? y mucha gente padece dolores de cabeza porque tiene reumas en la frente o sea los tendones los ligamentos que están en el rostro pero principalmente en la frente pues se anudan ¿no? se jalan se inflaman causan molestia ¿por qué razón fue? porque nos estamos lavando únicamente la cara ¿no? o como decían nuestras madres ¿no? el ovalito ¿verdad? no más donde está la parte que presentamos de nuestro rostro digo no es malo pero sin embargo nos puede dar un resfriado o sea es el momento en que los microorganismos se cuelan ¿no? se aprovechan exacto entonces vamos a ver cómo atender porque dura días ¿no? todo esto y a veces empeora la persona porque pues como está fragilizada ya entró una bacteria ya se resfrió pero puede entrar un virus y también pues se va sumando ¿no? a las infecciones y a veces pues ese virus actúa a nivel pulmonar es diferente ¿no? estamos tomando quizás algún antibiótico que es para matar bacterias y resulta que también ya tenemos la presencia de un virus y entonces pues como estamos disminuidos pues sí nos da muy fuerte ¿no? la la infección en general pues es que inmediatamente que aparece un resfrió hay que atenderlo para que atajemos lo que puede venir después la consecuencia bueno pues vamos a trabajar sobre eso vamos a tener fórmulas cervales no solamente para eliminar el germen que causa ese tipo de infección sino también para fortalecernos y para que ni siquiera pues lo intente ese germen oportunista aprovecharse de ningún momento que los sistemas inmunes va a estar bien fortalecido vamos a la corte regresamos bien vamos a platicar entonces de cómo resolver nuestra salud de forma natural claro fortaleciéndonos es muy importante nuestro sistema inmune debe de estar encargándose de eso pero luego se fragiliza si pues sucede que no nos alimentamos bien nos alimentamos incorrectamente viajamos también ¿no? en fin son muchas cosas ¿no? las cuales pues a veces no podemos controlar pero sin embargo lo que sí podemos hacer es siempre estar reforzando el sistema inmune esta tarea permanente seguramente vamos a tener éxito si utilizamos recursos naturales una sustancia ¿no? material de abejas le llaman porque este esta resina que se llama propóleo han escuchado hablar de ella ¿no? el propóleo que realmente es excelente para eliminar muchos gérmenes además todos ¿no? las bacterias los virus también los hongos las levaduras todos los gérmenes son eliminados cuando entran en contacto con el propóleo lo utilizan las abejas para protegerse pues de los invasores que quieren entrar a su colmena a su casita ellos preparan el propóleo las abejitas tanto las apis como las meliponas también preparan propóleo es algo como una resina bueno tiene ese aspecto como pegajoso ¿no? como que se atiere tiene tiempo que se descubrió como lo fabrican van a los árboles de distinta especie que tienen la propiedad de ser antibacterial sus resinas y pues la llevan la carrean y empiezan a a proteger como un tapiz ¿no? por dentro la casita que se llama colmena donde ven todas ellas empiezan a tapizar con este material ceroso ¿no? porque tiene aspecto de cera de resina se adhiere bastante bien y por sus mismas características pues según el país según la floración según la especie pues puede ser distintos colores porque por ejemplo en Brasil puede ser rojo ¿no? y decimos será lo mismo porque yo lo he visto negro por ejemplo en nuestro país a esta latitud pues es negro ¿no? el própolis como conocíamos antes el chapopote como el asfalto tiene ese color ennegrecido bueno lo que hacen los que recolectan pues es quitarle a las abejitas este material con el cual recubren sus sus habitaciones con un raspado y luego un purificado un colado un filtrado sin transformaciones químicas mecánicas hace que obtienen exactamente el propóleo ya separado de todo lo demás ¿para qué lo utilizan las abejitas? bueno para que no entre pues algún germen alguna enfermedad también se enferman por eso hacen su propia medicina y nosotros pues tomamos la medicina que hacen las abejas se llama propóleo así es de que pues no lo tomamos hay distintas presentaciones ¿no? porque pues es muy vasto su uso que en spray que en cápsulas que en jarabe pero pues todo este tipo de formas farmacéuticas que la llaman o presentaciones utilizan como base el propóleo o sea le agregan el propóleo a todos sus preparados pues es que encontramos varias presentaciones pero en sí es pastoso ¿no? en su forma original y tiene muchos usos porque una vez que nos enteramos de que mata gérmenes y que aparte es comestible entonces lo utilizamos para tener por ejemplo el resfriado común la gripe también porque también elimina virus y otro tipo de virus que pues recientemente han aparecido ¿verdad? que vienen de los animales o que vienen de un mal manejo de un laboratorio de guerra no sé como quiera que sea es un virus ¿no? que hay que hay que atacar porque a la gente le causa mucho desorden incluso fallecimientos entonces utilizamos própolis en nuestros recursos herbolarios todo virus que que esté presente que sea de reciente adquisición o de futura adquisición pero que sea con esta característica de virus siempre va a existir este elemento curativo milenario ¿no? milenario desde que surge el hombre empieza a recolectar la miel de estas abejitas ¿verdad? y se da cuenta que tenía própolis que tenía polen el panal aunque ahora se hace de una manera más eficiente a través de unas cajas de madera pues antes en los resquicios de los árboles o en los resquicios los rincones de ahí de las piedras de las cuevas pues ahí hacían su colmena esas abejitas su casita entonces pues ahora lo utilizamos exactamente cuando queremos matar gérmenes o sea queremos desinfectar o conservar utilizamos el própolis entonces lo diluimos por ejemplo en aceite en alcohol lo tomamos directo por ejemplo para atender una inflamación pues tomamos cápsulas que tomamos jarabe que tomamos en spray ¿no? a la garganta y atacamos con o en gotitas ¿no? ahí en las presentaciones que nos da el fabricante nos dice cómo se utiliza pero nosotros sabemos claramente que independientemente de su uso pues lo que buscamos es eliminar las enfermedades como eliminando el germen que lo está causando vas a escuchar a Jazmín tiene comentarios interesantes acerca del própolis bienvenida y adelante muchas gracias Rodrigo y bueno es que el propóleo o própolis pues es la resina que obtenemos de las paredes precisamente de la colmena de las abejas y pues las abejitas lo utilizan precisamente para evitar que las bacterias puedan contaminar la piel que ellos bueno que ellas elaboran y en nuestro cuerpo pues produce un efecto similar ya que cuando nosotros tomamos própolis actúa como un inmunomodelador de nuestro organismo esto quiere decir que potencializa la respuesta contra agentes infecciosos evitando pues que virus o bacterias o algún hongo puede entrar en nuestro cuerpo de hecho recientemente la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM recomendó el própolis justamente para enfermedades virales como por ejemplo la influencia estacional ya que se ha estudiado el propóleo por más de 300 fitocompuestos que contiene imagínese entre ellos pues tiene un fitocompuesto que justamente bloquea la acción de la enzima que se encarga de replicar microorganismos infecciosos esto quiere decir que va a evitar que se propague con nuestro cuerpo evitar que se propague esta enzima y se propague con nuestro cuerpo en esta investigación pues también se estudia la acción antiviral del própolis y se estudia de tres diferentes maneras la primera es que colocan el própolis en el cultivo en un cultivo celular y esto hace que el própolis impida el acceso del virus en los receptores celulares es decir lo bloquea completamente evitando que entre a estas células la segunda fue que el própolis lo aplicaron durante y después de una infección lo que hizo fue evitar la propagación de los elementos patógenos que se agregaron y bueno también mencionan que los mejores resultados lo obtuvieron justamente cuando se usó previo el própolis a la infección o sea al virus lo cual de esta investigación que sacó la UNAM pues podemos indicar que el própolis lo podemos utilizar no solamente como tratamiento cuando ya tenemos una infección o alguna bacteria invadiendo nuestro cuerpo o provocando algún síntoma que pudiera afectarnos sino también podemos usarlo como algo preventivo sobre todo para las personas que son vulnerables las personas por ejemplo con diabetes las personas con hipertensión que son más vulnerables a adquirir cualquier virus o bacteria porque su sistema inmune está un poco debilitado además porque por ejemplo las personas con diabetes es excelente porque el própolis ayuda a proteger las defensas y además mejora el control del azúcar en la sangre personas por ejemplo también con problemas respiratorios ya que el própolis procede una acción antiinflamatoria históricamente pues ya lo hemos utilizado para tratar problemas como sinusitis laringitis inflamación de bronquios o incluso un asma bronquial sobre todo porque es muy rápido y eficaz hasta para atender un catarro o un resfriado como un gripa desde los primeros malestares que usted empieza a sentir esta molestia en la garganta cuerpo cansado pues puede utilizar el própolis para tener un alivio realmente pues rápido y sobre todo pues es importante en la manera en la que lo consumimos por ejemplo en estos casos cuando hay una infección en la garganta además de tomar las cápsulas de propóleo bueno es mejor en cápsula porque recuerde que es una resina pues hoy en día también podemos encontrar en el mercado sprays de propóleos que son muy poderosos porque si lo aplicamos nosotros directamente en el área que nos está causando molestia pues vamos a tener realmente un gran alivio si usted sufre de dolores de garganta de irritación constante pues puede poner fin a través de un método natural muy sencillo como el própolis o también si usted es de las personas que padece de caries o tiene mal aliento y muchas veces no es ni siquiera de nuestro estómago ni nuestro hígado sino es de nuestra boca puede haber alguna infección de esta manera también podemos ocupar el propóleo en spray justamente y también es altamente eficaz en el tratamiento de acné si usted tiene enfermedades de la piel si es muy propensa al acné a los granitos pues el própolis tiene una acción antiinflamatoria y además antibacterial recuerde entonces de esta manera lo podemos aplicar en forma de jabón ya existen jabones de própolis lavamos muy bien la parte que está infectada muy limpia la lavamos con el jabón de própolis y vamos a ver como el aspecto de nuestra piel va a mejorar incluso para tratar hongos en la piel micosis recuerden que con el jabón es excelente para eliminar todo este tipo y bueno Rodrigo pues como vemos tenemos el propóleo en múltiples propiedades no solamente para tratar enfermedades para tratarlo de manera externa sino también de manera interna cualquier virus hongo o bacteria que se encuentre en nuestro organismo podemos eliminarlo con própolis bien pues ya estamos escuchando propóleo como una gran ayuda que puede ser preventivo porque tiene muchas vitaminas tiene provitamina A tiamina riboflavina niacina ácido pantoténico bueno tiene minerales como el hierro y el zinc o sea que aparte es muy nutritivo para la gente que está muy fragilizada tiene polen imagínese 5% bueno es un estupendo alimento no solamente es una resina muy especial para atacar gemenes sino también para nutrir nuestro organismo vamos al corte y regresamos bien continuamos vamos a dar los números telefónicos vamos a dar las direcciones de nuestros patrocinadores y nuestros teléfonos para que ya nos llame aquí en cabina estamos listos para atender su solicitud de fórmulas claro se las damos con mucho gusto se las elaboramos de inmediato para que usted pueda atenderse con prontitud si necesita una fórmula no se lo olvide proporcionarnos un correo electrónico a donde enviarla verdad para que le llegue bien le llegue bien estructurada para que no haya error bien checadita pues se la mandamos directamente al correo que usted nos indique bien la fórmula que elaboramos en el transcurso del programa que es la fórmula del día fórmula general fórmula testimoniada bueno la colocamos directamente en nuestra página aparte de que la mencionamos cuando estamos elaborando claro si no tuvo tiempo de anotar o no escuchó nuestro programa ahí colocamos la fórmula para ver si le es útil y usted pueda descargarla o si gusta pueda compartir con un amigo o bien si quiere pueda adquirir los productos por la tienda en línea que está conectada directamente a la formulación bien nuestra página para que usted la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que también puede usted comunicarse con nosotros a través de las redes sociales a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel a través de facebook el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en charco charco estado de méxico avenida cuauhtemoc 36 poniente zona centro entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc en charco de diás covarrubias el estado de méxico el teléfono anotamos 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en tezcoco estado de méxico tienda autorizada en nicolás bravo 214 primer piso zona centro entre fray pedro de gante y leandro valle a una cuadra de la catedral frente a copen tezcoco estado de méxico el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda autorizada en el zahualcóyot estado de méxico la ubicación es avenida adolfo lópez mateos número 379 primer piso local 3 nuevamente avenida adolfo lópez mateos número 379 primer piso local 3 colonia evolución a cuadra y media de la glorieta de el coyote con dirección al mexibus junto a la lavandería aquamatic anotamos el teléfono 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 tienda en xochimilco ciudad de méxico calle garrido número 203 ubicada entre calzada de guadalupe calle juan diego a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación del metrobús estación garrido a una cuadra de la estación del metro estación villa basílica anotamos el teléfono de la villa ciudad de méxico 55 15 49 00 61 55 15 49 00 61 en xochimilco ciudad de méxico al sur de la ciudad centro de asesoría volaria xochimilco avenida morelos número 128 local f barrio de san pedro xochimilco entre cerrada de morelos y calle cautemoc a dos cuadras de la estación del tren ligero estación xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal anotamos el teléfono de xochimilco 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 también en la merced tiene autorizada centro de asesoría volaria está ubicado anillo de circunvalación número 1016 interior 2 anillo de circunvalación número 1016 interior 2 colonia merced barbuena cerca del metro estación merced y el teléfono para más informes es el 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 bien ya tenemos los teléfonos para comunicarnos para pedir informes o para visitar nuestros patrocinadores ahora vamos a dar la fórmula del día ¿no? la fórmula que es para el tema que nos ocupa la utilidad del propóleo ¿no? esto es muy importante sobre todo para eliminar gérmenes de cualquier índole y vamos a utilizar en una formulación que vamos a elaborar contra el resfriado común para fortalecernos esto se puede tomar preventivamente que es una infección de gérmenes el resfriado común se experimenta inflamación escalofríos estornudos secreción a sala aumentada dificultad en respirar por la nariz ahí se queda en la misma y en la faringe dolor de cabeza los ojos y la nariz enrojecidos hay malestar general el pecho se siente como comprimido ¿no? como hay como que hay tos ronquera dificultad al hablar bueno en un principio la tos es seca y tenaz pero con el curso de la enfermedad se ablanda y se espectora una mucosidad purulenta eso es el resfrío ya dimos las causas las razones las circunstancias ahora las soluciones ¿no? estamos en la etapa de las soluciones bien elaboramos la fórmula primero elaboramos la fórmula con las plantas utilizamos lo siguiente utilizamos manzanilla polen gordolomo mexicano clavellina amarilla copal negro pimienta de árbol flor de camarón nuevamente manzanilla polen gordolomo mexicano clavellina amarilla copal negro pimienta de árbol flor de camarón mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor vamos a tomarla como agua de uso es un suero excelente para evitar deshidratarse necesitamos aflojar las mucosidades que no se pongan pues pegajosas ¿no? difíciles de erradicar de arrancar de sacar pues hay que utilizar un suero herbal este es un buen suero herbal al mismo tiempo que está matando gérmenes está permitiendo la espectoración está atendiendo la fiebre si es que la hay el olor de cuerpo de huesos permite una respiración más fluida bueno ahora vamos a elaborar nuestra fórmula con cápsulas utilizamos propóleo aceite de cocodrilo jalea real té blanco propóleo aceite de cocodrilo jalea real té blanco de estas cápsulas una de cada una y las tomamos pues antes de cada alimento podemos utilizar también ampolletas ingeribles ¿verdad? para fortalecer bien nuestro sistema inmune podemos utilizar las que llevan los elementos pues que van a fortalecernos bastante bien que pueden ser varios pero vamos a enumerar una para atacar directamente esa debilidad esa fragilidad de pulmones que cada rato nos estamos enfermando bueno la ampolleta que vamos a elegir es la que lleva equinacia con reichi equinacia con reichi bien se toma una ampolleta diariamente a manera preventiva puede usted tomar una cada tercer día da muy buenos resultados ¿eh? todo el tratamiento completo pues si nos recuperamos más rápido y sobre todo no se trata nada más de matar al virus sino que el cuerpo se fortalezca para no estar vulnerable ¿verdad? no sorpresa fácil que se defienda bastante bien nuestro cuerpo porque andamos haciendo muchas cosas en nuestras actividades y pues a veces no estamos al pendiente pero nuestro sistema inmune sí alerta siempre bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a asesorir a las personas que nos están llamando vamos a atender las llamadas telefónicas de una vez iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días buenos días ¿con quién hablo? María Luisa Méndez bueno a tus órdenes ¿en qué te ayudo? mire tengo 84 años sí 84 años peso peso 62 kilos y mido unos 58 porque ya me estoy encogiendo entiendo ¿qué sucede? tengo las uñas quebradas que con cualquier cosita se me rompen hasta la piel me lastima sí tengo agruras sí tengo los músculos ya se me perdieron ya tengo la piel ahí horrible llena como de pellejos tornillos horrible sí la piel muy seca luego a veces luego a veces me dan calambre a veces se me duerme la mano derecha y a veces también el oído izquierdo oigo como el corazón ahí tan 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 entiendo y luego tengo la mácula que me me asusta mucho porque casi veo poquito tengo muchos derrames en el ojo en los dos ojos y tengo el pulmón que está mal porque dicen que fumé mucho no fumé nunca o que cocine con leña tampoco tampoco tengo muy sucio el pulmón y que pues ahí hay un problema hay que resolverlo sí y tengo la cadera que la ingle me duele ahí ya estaba tomando el el cartílago de tiburón pero lo dejé de tomar ahorita porque quiero preguntarle si lo puedo seguir usando o no o que hago porque ya me empezó a doler otra vez ahorita te hago otra fórmula no te preocupes yo estaría anotando todo lo que me vas diciendo para hacer exactamente a tu medida pues ya eso es todo porque es bastante ¿verdad? no está bien está bien de todas maneras aquí abarcamos con las plantas ajá bueno entonces vamos anotando que vamos a utilizar y si no alcanzas a anotar después te repiten bueno utilizamos lo siguiente utilizamos tepame bambú chino albahaca común también hay que utilizar capitaneja anaranjada raíz de betabel damiana de guerrero fue lo siguiente tepame bambú chino albahaca albahaca común es lo mismo albahaca pero especifico que es albahaca común capitaneja anaranjada betabel la raíz también la de guerrero mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor podemos tomarlo como agua de uso si se espanta el apetito lo tomamos después de cada alimento bueno vamos a utilizar nuestros recursos en cápsula utilizamos encina de marco metionina ginseng del sur EPA con vitamina E luteína ya tenemos la fórmula encina de marco metionina ginseng del sur EPA con vitamina E luteína estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? hola ¿con quién hablo? si buenos días señor doctor con Gloria Calderón Flores adelante te escucho si mire tengo la edad de 58 años si mire mi detalle es de la vista ahorita mire veo nublado si ojos llorosos ojos llorosos si y veo así como puntitos líneas negras así que ahí están ahí están ¿se mueven o que quedan fijas? no se mueven y a veces quedan fijas pero se mueven si entiendo ¿qué más? tengo muchas flemas muy pegajosas en la garganta me sale si estreñimiento muy fuerte muy duro si los pies fríos si las uñas de las manos con rayitas si en los ojos bueno los párpados me dan comezón las cejas o párpados no sé si y los tengo inflamados y luego tengo que me dan como piquetes en los pies así como y muy frío los tengo si ¿eres diabética? mire la verdad no me he hecho estudios pero yo siento que no pero no sé bueno ¿hipertensa? pues no creo tampoco bueno y este ¿cuántos kilos pesas? no 54 54 kilos bueno está bien ¿qué otra cosa? mire me parece que nada más eso y le digo que los pies fríos y todo sí ya anoté todo lo que me dijiste sí para hacer tu fórmula no te mortifiques bueno vamos haciendo la fórmula entonces ahora sí utilizamos lo siguiente anotamos fenogreco hoja de guayabo hinojo mercadela también tejaki mirto rojo fue lo siguiente fenogreco hoja de guayabo hinojo mercadela tejaki mirto rojo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agadius hay que adquirir unas gotas de miel melipona para aplicarse una gota en cada ojo en la mañana y en la noche antes de acostarse bueno ahora suplementos o sea cápsulas para fortalecer bien el organismo utilizamos lo siguiente DHA con vitamina E cartílago de tiburón también Zaval glácon damiana fue así DHA con vitamina E cartílago de tiburón Zaval glá o sea GLA con damiana bueno una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continúa atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días soy la señora Teresa Alvarado bueno tengo 73 años peso 73 kilos si mido 160 si que te sucede mi problema es que tengo cataratas en los dos ojos soy diabética hipertenza entonces pues me preocupa doctor porque ya no ya no veo bien veo muchas arañitas así como negras entonces me preocupa mucho claro no puedo ver no puedo ver no orino mucho en las noches si te levantas si siete u ocho veces mucho si mucho de mal olor si mal oliente si por las noches me da me duele los riñones dolor si me duele se me olvidan las cosas si eso es lo que tengo doctor si me hace usted el favor porque ya tenía más de un mes que no podía comunicarme con usted no te preocupes hoy tengo tu fórmula ay muchas gracias con gusto con gusto encantado de ayudarte bueno entonces vamos a elaborar nuestra fórmula y anotamos utilizamos lo siguiente utilizamos sempasúchil flor exactamente sempasúchil flor luego utilizamos garangel trebol rojo también telacandón o cote flor raíz de china entonces fue así sempasúchil flor garangel trebol rojo telacandón o cote flor raíz de china mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor y vamos a tomarla como agua de uso vamos con suplementos utilizamos arándano azul arándano rojo también linaza con omega tres y vitamina c menciono otra vez esta porque está larga linaza omega tres vitamina c es una sola bueno vamos a utilizar también chlorela fue lo siguiente entonces es arándano azul arándano rojo linaza omega tres y vitamina c chlorela bueno utilizamos una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien hablamos sobre propóleo ya escuchamos nos informa jazmín que han hecho estudios muy profundos muy digamos profundos pero a la vez muy científicos acerca del propóleo propóleo se puede decir igual verdad su nombre antiguo es propóleo que quiere decir a favor de la población verdad se refería a la favor de la población de las abejas o a favor de la población después todos nosotros propóleo verdad también es un nombre que se aplica en español y es exactamente para beneficiar la salud es excelente a esos estudios que ha hecho la universidad pues destacan que es muy bueno para situaciones de infecciones bastante severas que aparentemente no hay solución pero aquí está una solución que ha existido desde siempre verdad que aprovecharla propóleo o propolis ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jazmín muchas gracias por tu participación un gusto rodrigo nos despedimos con una frase de Andy Warhol dice así se dice que el tiempo cambia las cosas pero en realidad es uno el que tiene que cambiarlas hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud